¿Qué es la Ruta de Arauca-Bucaramanga? La Cámara de Comercio, doctora Lina, ¿en qué granito de arena aportó para que esta ruta llegara y hiciera Arauca-Bogotá, Bogotá-Arauca? Bueno, nosotros somos muy activos constantemente en todos los temas económicos de la región y en todas las reuniones que hemos estado y tenido en los diferentes espacios con el presidente de Satena, le hemos solicitado nuevas rutas, nuevas rutas a nuevos destinos desde Arauca, porque necesitamos más conectividad, sabemos y conocemos del excelente servicio que nos presta Satena, de las rutas que tiene, del interés que tiene por esta región araucana, pero necesitamos también, necesitábamos esto, que abrieran nuevas rutas, nuevos destinos y que nos ofrecieran excelentes precios. Recuerde que las tarifas, ¿será que se van a mantener siempre o qué les han dicho de Satena? Bueno, la idea y la solicitud siempre muy sentida que se ha realizado ante Satena es el tema de las tarifas. Vemos cómo en esa nueva ruta encontramos unas tarifas muy asequibles, desde 200, 12 mil pesos, encontramos los tiquetes y esperamos que se mantengan y esa es una solicitud que hemos venido haciendo ante la presidencia de Satena. ¿Ustedes han venido siempre buscando para que ingrese a otra aerolínea que jure la ruta Arauca-Bocotá, y a otra ruta para bajar un poco de presidencia? Claro que sí, nosotros desde la Cámara de Comercio lo que buscamos somos la voz de la comunidad, y lo que buscamos es eso precisamente, ir a los diferentes espacios, a las diferentes empresas privadas que generan esta serie de servicios de transporte aéreo para que vean Arauca como una posibilidad. Somos unos convencidos de que entre más posibilidades haya de oferta en la región, de rutas, de aerolíneas, mejor y más demanda vamos a tener porque todos queremos viajar, todos queremos acceder a buenas tarifas, todos queremos tener el mejor servicio, y bueno, darle un agradecimiento a las aerolíneas que en este momento hacen presencia en la región y que siempre han estado pendientes del desarrollo económico de la región, pero sin cerrarle la puerta también a otras aerolíneas para que vengan a Arauca. ¡Gracias!